Hola a todos, traemos un nuevo tutorial, en este caso sobre cómo cumplimentar el sobre de matrícula electrónico a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de Andalucía. Aquí tenéis la dirección y esperamos que os guste y que os sirva de ayuda para cumplimentar este trámite. Dentro, vídeo. Una vez que hemos accedido a la Secretaría Virtual y dentro de las solicitudes hemos indicado que queremos acceder al sobrelectrónico de matrícula, podemos ver que aparecemos registrados arriba a la derecha con nuestro nombre y nuestro DNI. Y lo primero que tendremos que hacer es cumplimentar los datos personales, en este caso del alumno o la alumna, que vaya a solicitar la matrícula. También indicamos los nombres, en fin, los datos que corresponden. Si ya tiene un NIF propio lo marcaremos e indicaremos su número. Y bueno, marcamos la provincia y municipio de nacimiento. Aquí podemos tener un buscador con todos los municipios de la provincia que hayamos seleccionado. Marcamos también la provincia y el municipio de residencia, así como la localidad. Y bueno, aquí tenemos un desplegable para marcar la calle. En este caso no vamos a corregirla, pero sí cambiamos, por ejemplo, el código postal y lo ajustamos a la localidad que hemos marcado. Una vez que comprobamos la dirección, incluimos un teléfono y si tiene un correo electrónico del alumno, pues también se puede incluir en la matrícula. Posteriormente incluimos los datos familiares de los dos representantes legales, padre y madre. Si fuera una familia monoparental tendríamos que marcarlo aquí. O si no, pues tenemos aquí que marcar que no. Cumplimentamos todos los datos, completamos y comprobamos los correos electrónicos y teléfonos y es importante marcar la calidad de que es representante legal. En este caso, pues padre, madre o tutor legal, ¿no? Tanto del primer progenitor, del primer representante, como del segundo representante legal. Si hay algún tipo de separación, divorcio o situación de acogimiento, debemos indicar quién tiene la custodia del menor. Si lo tienen ambos o solo uno de los dos representantes legales. Una vez comprobados todos los datos, avanzaríamos dándole al botón de siguiente y nos aparecería lo que son los diferentes apartados del impreso de matrícula. Como veis, nos aparece aquellos que son obligatorios, nos indica que sí y nos aparece el estado en el que están en ese momento, si están rellenos o todavía no lo hemos cumplimentado. En primer lugar, tendríamos que comenzar por lo que es la matrícula en sí, que por tanto es obligatoria. Le daríamos a rellenar y marcamos, en este caso el municipio, el centro en el que el alumno tiene su plaza y el curso. Tenemos que marcar si se elige la opción de religión católica o valores sociales y cívicos. Si estuviéramos en otro centro, pues habría más opciones. Y datos de interés que podemos volcar desde la matrícula. Si padece o no alguna enfermedad o algún tratamiento, si presenta alguna alergia al medicamento y si tiene alguna intolerancia. Por ejemplo, vamos a suponer que esta alumna sea celíaca. También tiene un apartado de otro por si lo que queremos destacar no aparece dentro de estos datos. Podemos incluir la imagen para las fichas del alumno. Es algo recomendable porque así lo vamos actualizando. Simplemente hay que darle a pulsar aquí y buscar dentro de nuestro ordenador la imagen que tengamos del alumno que vamos a matricular. En este caso, voy a poner una imagen de ejemplo. Nos permite aquí cuadrarla un poco, ampliarla y vamos viendo aquí en esta previsualización cómo queda. Una vez que estamos contentos de cómo queda, le damos a guardar fotos y ya tenemos grabadas las fotos de este alumno. Tenemos ya todos los datos revisados. Nos vamos hacia abajo y le damos a la opción guardar. Y en este momento, una vez que cargue todos los datos, nos aparecerá que ya sí hemos rellenado el impreso de matrícula. Podemos, no obstante, editarlo o anularlo, tanto en este momento como si entráramos posteriormente, un poco más adelante porque no hayamos terminado de cumplimentar el sobre de matrícula electrónica. A continuación, nos aparecen los servicios del plan de apertura o la matinaria, comedor o actividades extraescolares. No es algo obligatorio porque no todas las familias lo van a cumplimentar, pero sí que podemos rellenarlo si queremos solicitar a alguno de ellos. Aconsejamos que antes de hacerlo, miréis todos los horarios y toda la información que aquí aparece en estos documentos anexos y recordamos que la solicitud de bonificación se realiza a principios de septiembre. Bueno, entramos en la opción rellenar para estos servicios, nos aparece ya precargado el centro y a partir de entonces, bueno, marcamos aula matinal, si lo deseamos o no lo deseamos, tanto si es mes completo como si son días aislados y tanto si es todos los meses del curso como si son algunos de ellos. También tenemos aquí, a efectos de la adjudicación, las circunstancias que podemos declarar, podemos marcar todas aquellas que podamos acreditar, teniendo en cuenta que posteriormente se nos van a pedir todos los documentos necesarios para poder comprobar las circunstancias que se hayan acreditado. Igual tenemos con el comedor, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a poner, por ejemplo, el comedor para que luego veamos cómo se apuntan los documentos. Y bueno, vamos a decir que quienes ostentan la guardia y custodia, pues, realizan una actividad laboral que justifica la imposibilidad de atenderlo en este horario, ¿no? Quizás uno de los más usados. También que el alumno, por ejemplo, ha sido usuario del servicio de comedor en el curso anterior. Si tuviera el mano, pues, lo indicamos y nos pediría el nombre de ellos. Actividades extraescolares, si queremos solicitar plaza en alguna de ellas, nos aparecerán todas las que tenemos en el centro. En este caso, bueno, pues, aparece aquí el nombre y el horario. Aparte del archivo que vimos antes, pues, podemos verlo aquí. Si deseamos incluir a nuestro hijo o a nuestra hija en alguna de ellas, pues, la marcamos y la marcamos en el orden de preferencia, ¿no? Por ejemplo, algo así. ¿De acuerdo? Si uso el año pasado o también el curso anterior a las actividades escolares, pues, hay que marcarlo. Y aquí tenemos que marcar cómo vamos a acreditar las circunstancias que hemos declarado. Podemos ver que en cada uno de ellos aparece un menú de información, por lo cual, si tenemos dudas, le damos a esa I y nos aparecerá cómo podemos acreditar las circunstancias. En este caso, por ejemplo, la actividad laboral o profesional de las personas que tienen la guardia y custodia del alumno, ¿no? Que es el que habíamos marcado en una de las opciones. Bueno, pues, lo vamos a marcar, que lo vamos a acreditar, y que en este caso es un trabajador por cuenta ajena. Si hemos marcado algún caso más, pues, tendríamos también que acreditarlo. El número de cuenta bancaria, IVAN, debemos de marcarlo, debemos de incluirlo para poder acceder a todos estos servicios. Incluimos la numeración completa del IVAN y le damos a guardar. Si hubiera algún error, algo que no hemos marcado, nos lo reflejaría en rojo y no nos dejaría avanzar, nos diría que tenemos que corregirlo. Ya hemos rellenado el servicio de aula matinal, comedor, actividades seculares. Y, por último, tenemos el apartado de autorizaciones, que como vemos aquí, es, como podemos ver, es obligatorio. No lo tenemos relleno todavía, pero vamos a ello. De nuevo nos aparecen los datos del centro y tenemos dos apartados. Uno, personas autorizadas a recoger a su hijo durante el curso próximo. Estamos hablando de personas que no sean ni el padre, ni la madre, ni los tutores legales del mismo. Y si queremos añadir alguno, pues, simplemente tenemos que incluir su nombre y sus apellidos. Vamos a poner uno de ejemplos. Hay que marcar un número de DNI y, bueno, un teléfono. De acuerdo, un teléfono de contacto. Si queremos autorizar a más de una persona, le damos al más y podemos incluir una segunda persona. Si nos hubiéramos equivocado, la retiramos, ¿vale? Y, por último, la autorización del uso o imagen del alumno para aquellas actividades, lógicamente, que tengan relación con fines educativos y o informativos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente tenemos que marcar que si autorizamos el uso educativo de esas imágenes, en las diversas actividades que el alumno pueda realizar en el ámbito del centro. Le damos a guardar y ya habremos completado el apartado de las autorizaciones. Nos aparece relleno. Aquí tenemos otros documentos informativos. En nuestro caso, la ficha de inscripción a LAMPA. Es un documento que podemos descargar. Lo rellenaríamos y lo llevamos al centro. O directamente lo enviamos por e-mail a LAMPA en la dirección que aparece. Y también la inscripción del árbol de mediodía. El servicio que es gestionado en nuestro centro a través de LAMPA. Es un documento adjunto que tendríamos que cumplimentar y llevar al centro, ya sea a la secretaría o ya sea también a través de LAMPA. Una vez que hemos cumplimentado todas las opciones, le damos a la opción de siguiente. Y nos aparecerán los documentos que debemos adjuntar. En nuestro caso son cuatro, por las circunstancias que hemos declarado. Si le damos aquí, nos aparece. Hemos declarado que ambos progenitores trabajaban y tenemos que incluir el certificado de empresa del primer tutor, del segundo. Y el informe de la vida laboral también. Marcamos el primero. Le damos a añadir fichero. Y lo buscamos en nuestro documento. Os recomendamos que lo tengáis todo preparado antes de rellenar el sobre de matrícula. Y lo podéis adjuntar. Aquí ya hemos adjuntado uno. Voy a adjuntar los demás y vuelvo enseguida. Bueno, ya están adjuntados todos los documentos. Como veis, nos los va tachando la aplicación. Con lo cual, en todo momento sabremos si llevamos la documentación al día o nos falta algo por presentar. Una vez que ya están adjuntados todos los documentos, nos avisa de que tiene que estar en vigor, lógicamente, el documento que hayamos adjuntado. Y le damos a siguiente. ¿De acuerdo? Entonces nos aparecerá la solicitud rellena. Nos va a cargar aquí en un momento. La revisamos, por supuesto, antes de firmarla. Ya la tenemos. Aquí nos aparece la documentación con el apartado borrador. Todos nuestros datos. Lo que hemos alegado. Aquí tenemos el documento de la enseñanza de religión. La autorización de imagen. La tablamos a tener también por aquí. Autorización de recogida. Todos los documentos que hemos adjuntado. Y demás circunstancias que hemos marcado. Nos van a aparecer aquí. Aquí aparece la relación de documentos adjuntos. Una vez que comprobamos que es correcto, nos iríamos aquí al principio y le damos a firmar y presentar la solicitud mediante SMS. En ese momento nos pide nuestro teléfono. Se lo damos. Y nos manda un SMS al teléfono que le hemos marcado con una clave que tenemos que introducir. La clave llega casi de inmediato, prácticamente de inmediato. La tecleamos. En este caso ha salido esta. Y le damos a firmar. En el momento que hacemos esto, nuestra solicitud será enviada al centro. Automáticamente. Tenemos aquí un código por si queremos guardarla. Y nos aparecen dos opciones. Descargar la solicitud. Simplemente se nos volcará con un PDF a nuestro ordenador. O rellenar una nueva solicitud. Si tenemos otro alumno que inscribir, que matricular en el centro. Espero que el tutorial os haya o sirva y os sea útil para la realización del software electrónico de matrícula, que creemos que puede ayudar mucho en este trámite y evitar las visitas al centro, las colas y además un ahorro importante de documentación y papel. Muchas gracias. 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 Gracias.